Muy buenos días a los alcaldes que nos acompañan, el alcalde de RIMAC, el alcalde de Lima Metropolitana. Un gusto poder coordinar juntos los proyectos de desarrollo de nuestra gran capital. A los ministros que están directamente involucrados en este proyecto y al sector privado que sigue confiando en nuestro país, sigue invirtiendo en el Perú. Hoy día es 23 de enero, cumplimos exactamente 10 meses de gobierno. El 23 de marzo juramentamos el cargo el año pasado y en 10 meses tenemos mucho para decir de lo que hemos avanzado. Pero es significativo que hoy 23 de enero estemos dando esta gran noticia para Lima y para la cantidad, los miles de familias que todavía no tienen una vivienda digna. Y estamos para atender la demanda de muchas familias. Aquí se va a construir 5.834 departamentos. 5.834 familias van a poder acceder a una vivienda digna. Una vivienda que tiene todos los servicios. Una vivienda cómoda y segura. Una vivienda que además tiene áreas comunes donde los integrantes de la familia puedan practicar deportes, puedan tener áreas libres. Es decir, no solamente cumple con el objetivo de la vivienda, sino con el objetivo de toda familia, de tener un espacio donde poder desarrollar. Y es significativo que estén aquí acompañándonos los dos alcaldes, el alcalde distrital de Lima y el alcalde de Lima metropolitana, porque de estos tenemos que hacer más proyectos. Este es el proyecto más importante inmobiliario que estamos haciendo en el Perú. Aquí, en este sector, van a haber alrededor de 30.000 personas que tenemos que darle servicios, que tenemos que darle accesibilidad. Tenemos una avenida Alcázar que tenemos que continuarla hasta el ingreso de estos departamentos, estos condominios, para que puedan salir y conectarse con la ruta alimentadora, con el metropolitano. Tenemos que también dar a toda esta comunidad, servicios de salud, de educación, fortalecer los centros de salud, los colegios de inmediaciones para que puedan dar un buen servicio. Es decir, la obligación de las instituciones y de las autoridades es brindar un mejor nivel de vida a todos los peruanos. Y eso tenemos que hacerlo acá. Hace tres meses estuvimos con el ministro de Vivienda, aquí también en RIMAC, en Flor de Amancaes, supervisando el trabajo del saneamiento básico. Y veíamos que como lo dificultoso para la ingeniería llegar a zonas inaccesibles, y lo estamos haciendo porque es nuestra obligación, pero si tuviéramos más proyectos de este tipo, reduciríamos el costo de atención a los ciudadanos de manera significativa. Hay muchas posibilidades de hacer estos proyectos y mejorar la vida de los peruanos. Aquí, este proyecto es para las familias de limitados recursos. Y no solamente vamos a lograr mejores condiciones, sino vamos a lograr incluso que las familias puedan acceder a créditos a tasas preferenciales, porque van a ser viviendas ecoamigables. Esto van a tener acceso al bono verde. El bono verde les permite que los interesados en este proyecto tengan tasas de financiamiento bancario más bajos y un bono adicional del Estado para que, del monto, del costo del departamento, el Estado va a ayudar a cada familia, asumiendo aproximadamente el 30% del valor del mismo. Además, hay que destacar que de las 5.800 viviendas, 800 están reservadas para los miembros del Ejército. Es necesario porque han cedido este terreno donde vamos a construir desarrollo inmobiliario. Aquí antes había un campo de entrenamiento de tanques, que es bueno que hagan ejercicio los militares, pero tenemos que buscar otras áreas para permitir el desarrollo ordenado de la ciudad. Así que aquí está la confluencia de esfuerzos, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda, los municipios, el gobierno y con la inversión privada. Así que muy satisfechos, esperemos que como es el compromiso de esta inversión de más de 880 millones de soles aquí, en este complejo habitacional, empiezan en el primer semestre de este año la construcción del proyecto y estarán dando ya los primeros departamentos en servicio de la población a partir del próximo año 2020. Así que son buenas noticias, es inversión, es mejora en nivel de vida de todos los peruanos y es el compromiso del Estado, del gobierno en función de las necesidades de la población. Muchas gracias.